¿Qué necesitas para ser un superhéroe? Calma, no se trata de volar ni de tener fuerza sobrehumana. Se trata de convertir retos en oportunidades. Los superhéroes del desarrollo, a diferencia de los personajes inspirados en cómics, son equipos de trabajo a cargo de hacer realidad las operaciones financiadas por el Grupo BID para ayudar a personas que sí son de verdad y superar desafíos que sí son reales. Queremos reconocer la implementación de soluciones creativas e innovadoras durante la ejecución de proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Y queremos sistematizar las lecciones aprendidas y compartir ese conocimiento práctico con otros equipos. Para eso nos alineamos con la Visión 2025, nuestra hoja de ruta para acelerar la recuperación pospandémica de la región. Ayúdanos a impulsar la excelencia operativa de nuestro trabajo, ya sea que estés ejecutando tu proyecto o lo hayas concluido en los últimos cinco años, alcanzando tus objetivos de desarrollo. Esta es la oportunidad de compartir tu experiencia y aprendizajes, para que las enseñanzas de unos pocos se conviertan en conocimiento aplicable y oportuno, al alcance de todas y todos. Inscríbete, obtén el reconocimiento que mereces y forma parte de la comunidad de Superhéroes VIP.